Antes de continuar, quiero agradecer y saludar especialmente a todos los miembros del canal que han estado apoyando con su donativo voluntario. Les agradezco mucho por su apoyo, esto me ayuda a seguir haciendo videos continuamente. Bueno, espero que me puedan seguir apoyando por cualquiera que sea su posibilidad, ya sea su like, suscripción, comentar o ver algún video completo y compartirlos. Gracias nuevamente y ahora sí, vamos a continuar. Inciso C, un terreno rectangular mide el doble de largo que de ancho. Al aumentar 6 metros de ancho y 40 metros de largo, el área del terreno se duplicó. Calculen las medidas que se piden. Bueno, hay una tabla donde nos pide esas medidas, pero vamos a ver el desglose del problema primero. Para empezar, el área, lo normal es calcularla con ancho por largo. El ancho lo estoy definiendo como X, el largo lo defino como 2X. Porque es lo que me dicen, mide el doble de largo que de ancho. Entonces, si mi ancho mide X, para representarlo como doble, le pongo por 2. En este caso 2X, ¿verdad? Resuelvo X por 2X igual a 2X cuadrada. Entonces, en resumen, esto me representa el área de ese terreno rectangular. Luego me dicen que al aumentar las 6 metros al ancho, lo cual expreso aquí, X más 6 y 40 metros a largo, 2X más 40, el área del terreno se duplica. Es decir, este por 2, lo cual tengo aquí 2 por 2X cuadrada. Hasta este momento, nada más estoy describiendo con ecuaciones, ¿verdad? Lo que me están diciendo. Ahora sí, vamos a resolver. Esto se está multiplicando, ¿verdad? Porque sigue siendo ancho por largo, ¿ok? De modo que X por 2X, 2X cuadrada. X por 40, 40X. 6 por 2X, 12X. 6 por 40, 240. Igual 2 por 2X cuadrada, 4X cuadrada. Sí, porque 2 por 2, 4. Y digamos que X cuadrada pasa ahí igual, ¿ok? Seguimos resolviendo, simplificando lo que se pueda. Este 4X cuadrado lo paso al otro lado del igual, se va restando. Luego, 2X que está aquí, lo paso para acá. Este 40X está acá. Este 12X está aquí. Y 240 está aquí, igual a 0. Seguimos resolviendo. Menos 4X cuadrada más 2X cuadrada, me quedan menos 2X cuadrada. Luego 40X más 12X, 52X. Y 240 pasa hacia acá, igual a 0. Ahora sí me quedó una ecuación de la forma AX cuadrada más BX más C, igual a 0. En la cual puedo identificar los valores como A, B y C. Y resolver con la fórmula general. Bueno, quedamos que identificamos A como menos 2, B como 52 y C como 240. Y sustituimos en la fórmula. Menos B, vamos a tener 52 negativo. Luego B al cuadrado, 52 al cuadrado. Luego 4 que multiplica a menos 2, que es la A, por la C, que es 240, sobre 2, que multiplica a 2 negativo. Resolvemos. El 52 pasa igual. 52 por 52 nos da 2704. A ver, vamos a comprobar. 52 por 52, sí. Luego esto, que sería 4 por 2 negativo, por 240, nos da menos 1920, que está aquí. Y este menos todavía no se lo afecto, bien. Luego 2 por menos 2, menos 4 acá abajo. Ahora, esto con la resta de esto, que prácticamente va a ser suma, porque menos por menos da más. Nos quedaría 2704 más 1920, nos da 4624, lo que puse acá. Y le sacamos raíz cuadrada y nos da 68, de modo que nos quedan las dos variantes. El menos 52 más esa raíz que salió 68, y luego menos 52 menos también esa raíz de 68, y veamos los resultados. En el primero, 52 negativo más 68, son 16, entre 4 negativo y nos da menos 4 aquí. Ahora esto, 52 negativo menos 68, es igual menos 120, entre 4 negativo, y nos da igual a 30. Entonces la X vale 30. Y vamos a ver la tabla, podemos hacerlo aquí, pero vamos a ver la tabla, porque ahí viene ya ordenado todo. Aquí está la X, encontramos que vale 30. El largo es el doble del ancho, es 2X, de modo que 2 por 30 va a ser 60. Luego, el área, ¿cómo se calculaba? Con largo por ancho, lo cual era X por 2X, 2X cuadrada. De modo que aquí tendríamos 30 por 30, nos da 900. Comprobemos, 30 por 30, ahí está, 900. Esa fue X al cuadrada, por 2, 1800, lo cual es el área normal, lo primero que nos pidieron calcular, 1800 metros cuadrados. Y que luego, cuando le aumentaban las medidas al ancho, de X más 6, ¿cuánto es? 30 más 6, 36. Y el largo, le aumentaban 40, 2X más 40, también lo vimos. Aquí sería 2 por 30, 60, más 40, son 100. Y el área, tiene que ser el doble, esto que salga de acá, tiene que ser el doble de lo que sale aquí. Y vamos a comprobarlo haciendo esto por esto. Sería 36 por 100, 3600 metros cuadrados, me sale aquí, que es el doble, lógicamente, de aquí. Ok, ahí está comprobado. Entonces, el ancho mide 30, el largo 60. Ejercicio 3. Consideren la ecuación X cuadrada más X más 1 al cuadrado más X más 2 al cuadrado es igual a 110. Y pongan una palomita a los problemas que pueden resolverse con esta ecuación. Bueno, aquí se podría resolver principalmente esta. La suma de los cuadrados de 3 números consecutivos es igual a 110. Hay que saber cuáles son los números, ¿verdad? Y yo considero que también esta. Nada más que esta, ahorita la explicamos al final. Me parece que es cuestión de apreciación o de aclaración, más que nada. Pero vamos a ver primero esta. Para eso tomamos la ecuación original y comenzamos a desarrollarla. X cuadrada pasa igual, resolvemos esto. Primer término al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Luego, más primer término al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo término, que es esto, más el segundo término al cuadrado. Dos por dos, cuatro. Igual a 110. Espero que no se hayan perdido en esto, pero realmente ya se ha hecho muchas veces. Entonces, si batallan, váyanse despacio, resuelvan esto primero y les va a dar esto de aquí. Y esto de aquí, les va a dar esto de aquí. Porque a lo mejor me fui muy rápido, ¿no? Pero realmente es pura práctica esto. No tengan miedo. Entonces, resolvemos agrupando. X cuadrada, más X cuadrada, más otra X cuadrada, 3X cuadrada. 2X más 4X, 6X. 1 y 4, 5. Igual a 110. Seguimos resolviendo esto. 3X cuadrada pasa igual, 6X también pasa igual. Este más 5 pasa igual. Y el 110 que está sumando pasa a restar. Luego, 3X cuadrada y 6X pasan igual. Hacemos esta resta. 5 menos 110, nos queda menos 105, igual a 0. De modo que, esta va a ser la ecuación que vamos a aplicarle a la fórmula general para encontrar el valor de X. Y vamos a identificar A con 3, B con 6 y C con menos 105. Sustituimos en la ecuación, la B va a ser aquí, menos 6. Luego, 6 al cuadrado, menos 4 que multiplica a 3, que es la A, por la C, que es menos 105, entre 2 que multiplica a 3. Resolvemos. Este pasa igual. 6 por 6, 36. Luego esto, 4 por 3, por 105 negativo, nos da menos 1260 que pongo aquí. Y todavía no lo afecto por este menos. Y 2 por 3, 6. Ahora, nos queda resolver esto, lo cual va a pasar a ser suma. Sí, porque menos por menos, más. Entonces, 36 más 1260, 1296, que es esto de aquí. Le sacamos raíz cuadrada, raíz cuadrada y nos da 36. Vamos a tener las dos variantes. 6 negativo más ese 36 que salió de aquí, entre 6. Y luego, ese 6 negativo, pero menos ese 36 que salió de aquí, entre 6. Resolvemos. 6 negativo más 36 nos da 30, entre 6 y nos da a 5. Luego, la otra variante, 6 negativo menos 36 es igual a menos 42, entre 6 y nos da igual a menos 7. Y vamos a tomar el valor positivo, que es de 5, para cambiarlo aquí en la ecuación. De modo que aquí vamos a tener 5 al cuadrado. Aquí vamos a tener 6 al cuadrado. Bueno, es más, ¿verdad? 6 al cuadrado porque, lógicamente, x es 5, ¿verdad? Siempre. 5 más 1, 6, ¿verdad? Y hasta el cuadrado. Luego, más. 5 más 2, 7, ¿verdad? Al cuadrado. Igual a 110. Sí, para que no se vayan a meter a poner aquí a hacer cosas que no son, ¿no? Ya estamos resumiendo. La x cambiada por el 5. Bueno, entonces, 5 por 5 va a ser 25. Más 6 por 6, 36. Más 7 por 7, 49. Igual a 110. Bueno, aquí se amontonó mucho, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo acá. Entonces, todo esto que está representado con esto, que es la respuesta de esto, ¿verdad? Tiene que ser 110. Porque es el cuadrado de los números consecutivos. 5, 6 y 7. Vamos a ver. 25 más 36 más 49. Ahí está. 110. Entonces, recordando las soluciones o las propuestas, recordemos, la suma de los cuadrados de tres números consecutivos es igual a 110. Sí, sí salió. Aquí eran 5. Aquí 5 más 1, 6. Aquí 5 más 2, 7. Y lógicamente, se les está elevando el cuadrado, ¿verdad? Y dio 110. Ahora, el inciso C, el cual yo considero, pues, opcional, ¿verdad? No estoy muy seguro. Pero, vean esto. Las tres cifras que forman un número son números consecutivos. Como no nos dice ninguna otra regla, nada más nos dice que sean números consecutivos, yo puedo decir 567. Ese es un número de tres cifras en el cual está formado por números consecutivos. 5, 6 y 7. Lo cual ya comprobamos acá. Entonces, la suma de los cuadrados de dichas cifras es igual a 110. Lo cual ya lo comprobamos, ¿verdad? Sí dio 110. Y, básicamente, esto, la suma de los cuadrados de esas cifras es 110. Es lo mismo que estamos diciendo acá. La suma de los cuadrados de tres números consecutivos es igual a 110. ¿Cuáles son los números? 5, 6, 7. Aquí está. 5, 6, 7 de un número formado por números consecutivos. Bien. Era opcional, te digo, por si alguien consideraba también esta respuesta. Me parece a mí que también podría aplicarse. Pero, con que hayan entendido esta y el desarrollo y la explicación, ¿verdad? Con eso basta. Con eso está bien, ¿ok? Vamos a la página siguiente. Vamos a la página siguiente. Vamos a la página siguiente. Ok. Sí. Gracias por ver el video.